Mi corazón pa' tirarlo al piso Por culpa tuya fue que yo aprendí a amar, aprendí a querer Pero no aprendí a olvidar de cómo hacer por olvidarte y vivir así Si amor te se me hizo fácil, pero ahora que es difícil Tú no te mereces que yo te voy a querer y no vuelvo a vivir así